Tu amor de noche me llevó y un claro día se me fue maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencón porque ya viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor a mí la noche Enloquecer la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti en ti Que me atormentas sin piedad Que no eres tonto para mí De noche sueño y nuestro ayer Y cuando me llegan despertando Y yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar A mí la noche a mí me hacía devolver A enloquecer en vanaliento mi rencón Que espero en ti en vanaliento mi ansiedad Ay, 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 me hacía devolver ¡Enloquece! Ahora verás lo que es tener en la sala rota Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dice que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia En el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener en la sala rota Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz, ya no te quiero más No busques mi perdón, vete de mí Ahora verás lo que es tener en la sala rota Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Por querer que te quíe renacer A la hora precisa Renaceré Por amor todo entero renacer De mis propias cenizas Renaceré Hasta allá de preguntas Renaceré En un gran fogonazo Renaceré Por la magia y el encanto Renaceré Una cien mil veces Naceré 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 Igual que la de Fénix Regresaré Naceré 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 Para vivir de nuevo mi esplendor, de volar con tus almas volveré. Por amar que te amo, renaceré, por la vida que crece, renaceré. Por la magia y el canto renacer, nací mil veces, renaceré. Renaceré como un ave feliz, regresaré. Orillando tu alma y su canto, renacendidas mis ansias volveré. Renaceré como un ave feliz, regresaré. Con un maravilloso corazón, renovado y airoso, volveré. Renaceré como un ave feliz, regresaré. Para vivir de nuevo mi esplendor, de volar con tus almas volveré. Renaceré como un ave feliz, regresaré. ¡Gracias! 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 No me vayas ni me quites tu querer ¡Gracias! Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Y me importa que tú me madres y dices Yo he dado la mente siempre hasta que fuera Pero no te me vayas de la vida Queda entre mis brazos traicionada Traicionada, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engagiosa, retritiera No me vayas y me grites tu querer Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar la dulce canción A luz de la luna Y acariciar, besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Hoy es el día y noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que yo no sé Algo que yo no sé Caminaré Abrazado a mi amor Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Sin hablar nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Que se abrirá Como mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír, cantar y bailar Estrutando la vida Olvidaré La tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que yo no sé Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Mi querido Nascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar Y a reclamar el desabrazón Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Tú bien lo sabes papá Quiero adiós que no me falte En la aurora de mañana Para mirar tu visura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando niño Si me ibas a castigar Me escondía atrás de la puerta Me perseguías por la huerta Y también por el solar Ha pasado tantos años Y no olvidaré jamás Tus palabras, tus regaños Que nunca me hicieron daño Y me guiaron de verdad Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas Por eso mi papá alcia costa Que Dios bendiga tus ganas Un aplauso para mi papá Mátame con tus ojos traicioneras Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión Juega con mis penas Juega con mis angustias Y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos Traicionera 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 Mentirosa Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa Retrechiera No te vayas Ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Traicionera Quédate entre mis brazos Traicionera 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 Mentirosa Mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa Retrechiera No te vayas Ni me quites tu querer Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Te hiciste mal que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es sufrir con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Tenía que cansarme alguna vez De tus mentiras De tus mentiras Tenía que cansarme de rogar Todos los días Todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vete de mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es sufrir con la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Más dicha que dolor Hay en el mundo Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rongas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucho más en la luz Que en la oscuridad Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más Los que perdonan De aquellos hombres Que pretenden A todo condenar La gente tiene fe Y se enamoran Y adoran lo que es el bello Y nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan los dedos Hay mucho, mucho más amor que odio Por su mía . Hacen sons y carinicia Que manta voluntad La gente tiene fe En la otra habita Y lucha por el bien Y de por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan ¡Gracias! Me llevarás en ti como las sombras que tiene en las tardes los ocasos Como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan siento Me llevarás en ti aunque no quieras, aunque más en los días y los años Aunque para olvidarme me maldiga, nunca podrás negar que me has herido Tampoco has de negar que te hago falta, jamás podrás borrarme de tu vida ¿Por qué me llevarás unido a tu recuerdo? O para la luz del sol, o para la noche y el viento ¿Por qué me llevarás unido a tu recuerdo? ¿Por qué me llevarás unido a tu recuerdo? O para la luz del sol, o para la noche y el viento ¿Por qué me llevarás unido a tu recuerdo? ¡Gracias! 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 Aturdido y abrumado por la duda de los sedos Se ve triste en la cantina, angobio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que la copa allí le dice que está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario le recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco bordeó la copa de vino Y brilló un cortante pido que su hogar destrozó Y la sangre que brotaba con tu dios y con el vino En la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozó la boca No te apures que quiero con el vino de esta copa Borrar la belleza de un beso traicionero que me dio Mozo, siripeme la copa ronda Siripeme que me destroza esta fiebre de obtención Mozo, siripeme la copa ronda Quiero sangrar toda gota el veneno de su amor Vaya Mozo, siripeme la copa ronda Siripeme que me destroza esta fiebre de obtención Mozo, siripeme la copa ronda Siripeme que me destroza esta fiebre de obtención Por su asistencia Por sus aplausos Y lógicamente por su cariño Espero que hayan disfrutado De esta noche bien, bien, bien bonita Y que sigan pasando un resto De madrugada Aquí, aquí En los almendros Muchas gracias Por su cariño Por sus aplausos Y lógicamente por su asistencia Y dice así El veneno de su amor El veneno de su amor Con mucho cariño de Borola, de Pereira El veneno de su amor El veneno de su amor El veneno de su amor Sí, señor El veneno de su amor El veneno de su amor Sí, señor Yo sigo siendo aquí A pesar de las dudas Y de eterna locura Yo sigo siendo aquí Eterno caminante Que vive en cualquier pago Y muere cada noche Un poco Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza De un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol No le echa de miedo Yo sigo siendo aquel Que vive cada noche Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel A pesar del silencio El aplauso o el beso Aún sigo siendo aquel Un eterno solitario Detrás de un escenario Y propiedad un poco De todos Que vuelve a equivocarse Pero siempre vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza De un loco De un loco Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol Le echa de miedo Que sigo siendo aquel Que vive cada noche Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Que cuando muere el sol Le echa de miedo Yo sigo siendo aquel Que vive cada noche Entre sus besos Yo sigo siendo aquel Que mira cada noche A las estrellas Y siempre les pregunto Igual que tantas veces Si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Que sigo siendo aquel Yo sigo siendo aquel Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga Una nueva ilusión O quizás llorará O quizás llorará Desde aquel día Sus palabras de amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar A mí Desde aquel día Ninguno de los demás Ninguno de los demás Recordarás recordaré Recordaré el ayer Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Y nos queremos Es de aquel día Es de aquel día El mismo día Y nos queremos Y nos queremos Ayer yo visité La cárcel de Sancin En una de sus celdas Solita en día Un hombre se encontraba No diría Tú al reventor Piedad 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 de mí Mi gran señor Mas cuando me miró A mí se abalanzó Y con voz tenorosa Y recordada Es cuya triste hermano Esta horrible confesión Aquí yo condenado A muerte estoy Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Minutos Nada más Me quedan guía Para respirar Así ya lista está Así ya lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entregué Este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Minutos Nada más Me quedan guía Me quedan guía Para respirar Así ya lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entregué Este recuerdo de mí Yo tuve que matar A un ser que quise amar Aunque ahora estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Los maté Por culpa De ese infame Moriré Por culpa De ese infame Moriré Másame con tus ojos Traicionera Con tus ojos Que son Como buñanes Voy a con mi ilusión Y con mis penas Voy a con mis angustias Y mis males Párteme el corazón En mil pedazos Engáñame en la forma En que tú quieras Pero no te me maquillas De la vida Quédate entre mis brazos Traicionera Traicionera Mentirosa Como gozas Cuando me hacen padecer Engañosa Retretiera No te vayas Ni me vites No te vayas Como me gusta estar entre tus brazos Hasta me fascinan Hasta me fascinan tus mentiras Mentirosa Mentirosa Como gozas Cuando naces padecer Engañosa Retretiera No te vayas No te vayas Ni me vayas Ni me vayas Ayer se fue La mujer que yo no imaginé Que un día Que un día después Me hiciera tanta falta De ser Si hoy fuera ayer Por Dios Yo la dejo Para ti Si hoy fuera ayer Le ruego Le suplico Le imploro Amor No te vas Cuando vendrás Es todo lo que puedo Pensar Cuando vendrás Es todo lo que puedo Decir Pero cuesta Era un día Hacer que ella vuelva Hacia mí Vine A saber que la amaba Cuando la perdí Má Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decidir Pero estar ante día, hacer que ya vuelva hacia mí Vine a saber que la amabas cuando la abarací Ayer debí pasar con el desbarazo Y sin que lo notaras, me seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las peras Quiero desanombrarme hasta que me fuera No quiero la vida, si es de ver este ajena Sin tu cariño, no vale la pena Porque, dime por qué, me has engañado Sin tío, todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he tanto ¿Por qué te burlaste en mí, amorcito mío? Porque, después que te he querido Te das tan malvado Toma este puñal, ábreme las penas Quiero desangrarte hasta que me fuera No quiero la vida, si es de ver este ajena Sin tu cariño, no vale la pena No vale la pena ¡Gracias! 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 Dijo de mí Que en ti vio mi lecho De la voz de ausencia Vacante y maltrecho Dijo de mí Que no dije nada Cuando en un impulso Me instaló en su alma Pero nunca dijo Que buscaba amparo Cuando derrumbada Por un desengaño Encontró refugio En mis pobres brazos Y empapó mi pecho Con su largo llanto Pero nunca dijo Que viento penando Que mis orfandales Se fueron poblando De ilusiones nuevas Y de un nuevo canto Donde se confundieron Dichas quebranto Dijo de mí Dijo de mí Que no la miraba Como si ella fuera Poco más que nada Dijo de mí Que era inconsecuente Parco y taciturno Parco y taciturno Y de un nuevo canto Que me son amargas Por hallarlo todo Abrió las ventanas Y dejó que huyeran Dos o tres Infamias Que mis soledades Tenían guardadas Tenían guardadas Donde nunca nadie Como se abandona Como se abandona Lo que no se ama Cuando abrió la puerta Me quedé pasmado Me quedé pasmado Como sin conciencia Descorazonado La miré a los ojos Casi suplicando Y a pesar de todo No terminí mis brazos Se dejó en silencio Y en aquel espacio Me quedé tan solo Como un solitario Con el alma rota En cien mil pedazos Me miré al espejo Y me vi Llorar Todo Con el alma rota Con el alma rota En cien mil pedazos 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 Que tratas de insinuarme con tus actos A mí que te saque de la amargura Engáñame si quieres que tú me engañe Te fango y no mancha mi pancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me ves triste por un doquiera Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma De ti mi corazón sin condiciones Y tuviste el conag de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera pil, gitano, dediquita De las brases que contengan brujerías Que vayas por el mundo muerta en vida Y vivas mil años de miseria No brotan a mis ojos por el mundo muerta en vida Confieso que te quise con el alma Que vayas por el mundo muerta en vida Y vivas mil años de hechicería Presumo de ser hombre De una sola palabra Soy hijo del esfuerzo Y de la honestidad Que no hay puertas cerradas que mi empeño no habrá Ni abiertas que no puedo cerrar la maldad Por presumir presión De nido con polluelos Que han ido poco a poco Aprendiendo a volar Sospecho que siguiendo el rumbo de nuevo Van dejando en el cielo Estelas al pasar Ser presuntuoso a veces Resulta intolerable A los que nunca pueden De nada presumir La lluvia para todo No siempre es favorable Y tampoco posible Para todo subir Me he dejado la vida En todas las batallas Las heridas más soltas Las logré superar Ni siquiera la envidia La envidia canalla Ha logrado un instante Que deje de luchar Presumo sin ambajes De darme totalmente De haber hecho en mi vida Caminos al andar Cuando sobre mi río No quedan ya puentes He guardado la ropa Y me he echado a nadar Jamás he pretendido ser más De lo que he sido Ni si no ha sido siempre Ser fiel a mi verdad He tendido mi mano Al que he visto caído Cuando así lo ha mandado La solidaridad La solidaridad A la hora del nadal Se me asumo todo entero Sigo fiel a mi mismo Como siempre lo fui Que aún me quedó el recurso Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Porque el bajar los brazos No se hizo Para mí No se hizo ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Con la fe verdadera del alma noble y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión A Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma Si así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad ¡Gracias! 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 Me alegro mucho de volver a volver Tú sabes que me he sido rencoso Perdóname si ves que ando nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te ves maravillosa Te juro que te ves maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme en tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a andar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Que más tristeza y ansiedad Que en la dominio ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿Has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo de prisa, hazlo allá Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estamos ayer? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido, nunca lo he sido rencoso Perdóname si ves que ando nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo, como diría yo, maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a andar conmigo Me intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿No has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresa Si quieres regresa, hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo ¿Cómo estábamos ayer? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? ¡Gracias! 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 Porque yo no he de pagar La deuda que en la vida te han dejado Amores que te hicieron renegar Mentira fue la tarde que a mi lado Juraste tu cariño ante el Señor Conmigo estás vengando tu pecado Conmigo que te di tan solo amor A mí me estás cobrando tu pasado A mí que solo fui tu redentor Razona humanizando tu conciencia Acércate siquiera un poco a Dios Implora de rodillas su clemencia Rogándonos perdone a los dos A mí porque te quise demasiado A ti por tu injusticia en el amor No es justo que me cobres tu pecado Pagando mi cariño con rencor A mí me estás cobrando tu pasado A mí que solo fui tu redentor ¡Pagando mi cariño! ¡Pagando mi cariño! ¡Rico negra, rico! Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer, ahora yo le canto Esta linda canción, Barranquilla linda Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Esta linda melodía Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer, ahora yo le canto Esta linda canción, Barranquilla linda Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Esta linda melodía Barranquilla linda Barranquilla mía Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me vio nacer, ahora yo le canto Esta linda canción, Barranquilla linda Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte Esta linda canción, Barranquilla mía, no tengo más que ofrecerte 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 Eres tan linda y buena que yo quisiera Que tu cariño nunca me abandonara Porque tan solo es tuya mi vida entera Que el alma si me olvidas me la arrancaba Feliz me siento vida de mi vida Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tu suspiras, yo también suspiro Acariciado, siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tu me has brindado Feliz me siento vida de mi vida Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tu suspiras, yo también suspiro Acariciado, siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tu me has brindado Oh 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.